Con Juan Gil Navarro, aquí para MundoEva.com Contanos, Juan, tu personaje, esta experiencia de trabajar en graduados Esta nueva idea de Sebastián Estamos muy contentos, estamos felices de levantarnos a la mañana Y divertirnos por lo que nos encontramos en las escenas Estamos contentos por tener un equipo de autores y de producción Que nos apoya y que nos deja jugar y que nos deja potenciar lo que ya había escrito Creo que son muchas cosas ya, no sé qué más ¿Qué es esta experiencia de volver, digamos, aunque sea jugando, como vos decís, actuando A este último año del secundario, a la fiesta de graduados ¿Qué sensación tuviste? En realidad lo que me tocaba hacer en esto era muy distinto a lo que a mí me pasó cuando egresé O sea, nada que ver No, nada que ver No, 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 esto era una orgía de glamour al lado de lo que yo tenía ¿Te hubiese gustado que hubiese sido así? No, me gustó de la otra manera ¿Te gustó? Sí, me gustó que fuera muy tranquilo Estábamos todos muy asustados porque no sabíamos el mundo que se nos venía encima Pero está bueno, está bueno mirar por atrás ¿Tu personaje sos un empresario? Sí, es un geniente macho, cheto, maltratador Que cree que es lo mejor que le pasó al mundo Y es muy amigo del personaje de Luciano Cáceres Y se encuentran después de 19 años Yo vuelvo a trabajar en la empresa del suegro de él, el personaje de Juan Leirado Y empiezo un conflicto con Isabel Macedo Porque creo que la conozco de algún lugar Claro Y no sé de dónde hasta que empiezo a investigar y finalmente me doy cuenta que sí La conozco y cuando la estoy por acusar de falsear su identidad Ella hace algo que no puedo contar Ah, mirá Te vamos a hablar dos veces en la pantalla porque están transmitiendo Floricienta O sea, vamos a ver Floricienta y luego los graduados Mirá, eso también es ir para atrás en el tiempo, ¿ves? Sí, sí, sí ¿Qué sentís ahí nuevamente Floricienta? Aparte en otra pantalla porque Floricienta fue... Sí, es verdad, con el 13 Creo que está bueno ¿Es una previa para graduados? Es una buena pregunta Si se la podés hacer a Tomás Pero yo lo que creo es que el producto tiene mucha calidad Tuvo mucho corazón cuando se hizo A la gente le gustó eso porque había algo que de verdad No solamente tenía que ver con lo infantil Era un producto para toda la familia Aunque suene muy margetinero Sí, sí, sí Que funcionó muy bien Y creo que la posibilidad de volver a poner eso en el aire hoy Es que por ahí no hay tantos programas Para toda la familia que sean honestos Entonces... Yo te puedo contar lo que me he enterado Grupos de amigas Sí Que antes... O sea, chicas que han visto Floricienta Sí Se han juntado en una casa A ver Floricienta Yo lo lamento Yo les voy a doblar la plata a todas Lo prometo Y si compraron el compact y me escucharon cantar Les voy a doblar dos veces la plata Así que es una expectativa O sea que gustó el producto Gusto y bueno Después de Floricienta Se van a quedar todas juntas Por ahí ahora se dieron cuenta que era un impostor Y decían ¿Qué hacía este tipo ahí? No sabía bailar No sabía cantar Pero bueno Hoy es un graduado Pero hoy es un graduado Claro Bueno, Juan Para Mundo Evo Muchísimas gracias Y podés mandar un saludo a nuestras Doctoras Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? Era el príncipe Ahora soy un graduado Mi nombre es Juan Gil Navarro Mando un beso muy grande Para toda la gente de Mundo Evo Gracias